Siempre hemos hablado de integralidad y cuando estamos hablando del manejo anti envejecimiento sea preventivo o curativo tenemos que hacerlo de una forma integral y con muy buenos productos. Vamos a usar un bioestimulador de colágeno. ¿Qué es esto? Es una herramienta que tenemos en este momento en la medicina estética que nos permite trabajar sobre todo el tercio medio para buscar reposicionar los tejidos que es un punto muy importante que si estamos trabajando el inmediato y vamos a ver cambios pero estas moléculas permiten un actuar a largo plazo que van a ir mejorando incluso más con el paso del tiempo la calidad de la piel y en la posición de los tejidos. Hablando de integralidad acá no se tratan sólo partes del cuerpo sino personas. ¿Listo? En el caso de él además del reposicionamiento de los tejidos vamos también a corregir la zona debajo de los ojitos, las famosas ojeras que muchas veces piensan que no se pueden manejar. En este caso vamos a usar también ácido hialurónico para mejorar ese hundimiento de ese surco nasoyugal de esta zona de él para que quede toda una cara simétrica sin esas caídas de tejidos que pueden generarle un poquito más de años que realmente no tiene él es muy joven pero entonces esto nos va a dar un efecto más duradero por mucho más tiempo más o menos un año un año y medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!